Betty Basque Los jóvenes de Pamplona también eran inconformistas entonces Pero había un poder establecido muy poderoso ¿Cuándo se luchaba contra el poder? ¿No esperas a permiso? Era un grupo festivo, muy rico, totalmente El regroto de Valerio Estrein que acompañaba a toda la comitiva Y a todos los jóvenes de Pamplona había que entorpecer esa profesión No había otra cosa, nada No había las masificaciones de ahora ¿Quieres cobrar el encierro? Encontras el chino, el americano, el divino, etc. Sabes que en los abrimines los encierros hay varios heridos todos los años Algunos por golpe de toro y muchos por codazos de los divinos Los divinos quieren estar allí, en la foto Entonces, no se puede, no puedes hacer información Es que esa es la diferencia, que antes el protagonista era el toro Y ahora el protagonista es el individuo Y cuando éramos niños, pues una de las cosas tradicionales Era que nos llevaban los padres a la plaza de los ajos A comprar la rista de ajos ¿Para qué es la rista de ajos? Para todo el año, ajos, todo el año barato Es una rista que te colgabas en el cuello Y paseabas ahí durante el día con la rista de ajos Y llevabas a gala a llevarla encima como niño Y eso era lo que después se colgaba en casa Y la madre iba tirando de los ajos Entonces eran 40 casetas Ahora solamente hay una como algo de estimular Cuando inventen las máquinas del tiempo Me voy a ir a San Fermín de Antaño Sí, 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 sí ¿Cómo era? No te quema Hay un hecho histórico que fue Cuando como consecuencia de unos alborotos Se suspendieron los alfremines Como consecuencia de los alborotos Ah, sí Entonces se trasladaron Esa fiesta no había sido suspendida A San Fermín Chiquito Es el Saturnino, que es el patrón, ¿verdad? Eso es lo que se cuenta Son los mejores alfremines por historia Se cuenta de eso Que fueron los alfremines más auténticos No había americanos, no había ingleses No había alemanes, no había franceses Que ni siquiera nuestros mayores Recordaban los alfremines así Porque solamente estaban los gente de aquí Hace que local O sea, que era un San Fermín totalmente íntimo Sí, exacto Todas podías estar durante toda la noche Dicando un río de cuelga Trabajando un día Un sitio en el barba, toda una cosa Un sitio en la terraza, en la calle de Castillo Un sitio para pasar Y entonces disfrutando de los alfremines Seguir pegándote los pies en el suelo Y entonces cosas así O sea, que eso se ha perdido Sabemos que eso ya no lo vamos a recuperar Pero bueno, que eso todavía nos quedamos Un poco con los recuerdos Que tienes un puntito Y tenéis que contarlos ¿De qué televisión son? San Fermín TV San Fermín TV No Internet Pues OPA Vale, es que ricasco ¡Fuerte! ¡Apullete! ¡Apullete!